He visto que en varias entidades de la federativa, de las entidades federativas, ha habido algunos problemas de inseguridad. Aquí en Durango no tenemos ahorita tal caso. El señor gobernador del estado ha estado indicándonos, no nada más a las fuerzas policiales, policiacas del estado de Durango, sino también al grupo de coordinación donde está la PGR, donde está el CISEN, donde está la décima zona militar, para que juntos en coordinación podamos estar alertas y podamos tener todo lo que podamos de información y de inteligencia con el objeto de prevenir cualquier situación que se pueda presentar y sobre todo por el lado de la comarca lagunera y por el lado precisamente hacia Concordia, hacia lo que es el Puente del Baluarte y toda esa zona. Entonces, estamos ocupados, estamos pendientes y estamos monitoreando y no nada más en materia de seguridad, sino también en todo lo que se refiere a lo que pueden ser posibles nevadas, heladas, que muchas veces también en estas carreteras pueden provocarse accidentes y se maneja sin precaución, sobre todo en los lugares más helados que hay en las sierras de Durango. Tenemos el registro bajo cero, tanto en Santa Barba como en Ciénaga de Nuestra Señora, como también en La Rosilla, pero sin embargo no tenemos ahorita grandes problemas, estamos monitoreando todo el estado y estamos viendo también las carreteras, sobre todo la carretera libre de Durango-Mazatlán, por la cuestión de las heladas y todo está ahorita en calma. ¡Gracias!